8 semifinalistas, nos despedimos con este tema, nos vemos el lunes a las 9 y cuarto de la noche en vivo por Telefe, definiendo a los finalistas, aquí está el tema CEA, chau ya estoy en la mitad de esta carretera tantas encrucijadas quedan detrás ya está en el aire mirando mi moneda que sea lo que sea que es mi sueño de la marea todos los sarampiones que ya casé yo llevo tu sonrisa como bandera y que sea lo que sea que sea lo que tenga que ser que sea y lo que no por algo será lo que la eternidad de las peleas y en las recetas de la felicidad cuando pasé y la suerte estrecha a descansar yo miraré tu foto en vivo y yo verá y que sea lo que sea que sea lo que sea y que sea lo que sea y que sea lo que sea ilimitado yo también ¡Gracias!